Fragmento de epopeya de las comidas y las bebidas de Chile. Hermoso como vacuno joven es el canto de las ranas guisadas de entre perdices. La alta manta doñiguana es más preciosa que la pierna de la señora más preciosa, lo más precioso que existe para embarcarse en un curanto bien servido. El camarón del huasco es rico, chorreando vino y sentimiento, como el choro de miel que se cosecha entre mujeres, entre cochayullos de oceánica, entre laureles y viguelas de talcahuano, por el jugo del limón otoñal de los siglos, o como la olorosa empanada colchahuina que agranda de caldo la garganta y clama de horno, floreciendo los rodeos flor de durazno. ¿Y qué me dicen ustedes de un costillar de chancho con ajo, picantísimo, asado en asador de maqui, en junio, a las riberas del peumo, la patagua o el boldo, que resumen la atmósfera dramática del atardicero lluvioso de Quirigüe o de Cauquienes, o de la guañaca en caldo de ganso, completamente talquino o licantenino de parentela? No, la codornizasada a la parrilla se come lo mismo que se oye el martirio en las laderas a concauinas y la lisa frita en el maule, en el que el pejerrey salta a la paila sagrada de gozo, completamente fino de río, enriquecido en la lancha maulina, mientras las niñas carreños, como sufriendo, le hacen empeño a lo humano y a lo divino en la gran antigüedad familiar viguela. Los pavos cebados que huelen a verano y son otoños de nogal o de castaño casi humano, los como en todo el país y en Santiago los beso, como a las tinajas en donde suspira la chicha, como la niña más linda de Rancagua levantándose los vestidos debajo del manzano parroquial, de la misma manera que a la ramada con quincha de chilcas en donde tomamos en cacho labrado el aguardiente de sustancia o el colchón de amor en el cual navegamos y nos enfrentamos sollozando a los océanos tremendos de la noche a cuya negrura horriblemente tenaz converge el copihue de sangre o la lágrima que nos llevamos a la boca cuando estamos alegremente cantando. El vino de Pocoa es enorme y oscuro en el atardecer de la república y cuando está del corazón adentro el recuerdo y la apología de lo heroico cantan en la rodaja de las espuelas como el lomo del animal nadando en la tonada fundamental de los remansos o contra la gritería roja de la espuma. La chichita bien madura brama en las bodegas como una gran vaca sagrada y San Javier de Linares ya estará dorado como un asado a la parrilla en los caminos ensangrentados de abril. La guitarra del otoño llorará como una mujer viuda de un soldado y nosotros nos acordaremos de todo lo que no hicimos y pudimos y debimos y quisimos hacer como un loco asomado a la noria vacía de la aldea mirando con desesperado volumen los caballos de la juventud en la ancha ráfaga del crepúsculo que se derrumba como un recuerdo en un abismo. Relumbra la montura en curicó del mar a la montaña resonando como una gran carreta de trigo resonando como el corredor en vaca o el trillador o el que persigue a una ternera borneando la lazada encima de la carcajada chorreada de sol de la faena en la cual la bosta aroma como un dios los estercoleros domésticos con huevos inmensos de viuda. Una poderosa casa de adobe con patio cuadrado con naranjos con corredor horroroso a edad remota y en donde la destiradera canta gota a gota el sentido de la eternidad en el agua rememorando los antepasados con su trémulo péndulo de cementerio existe lo mismo en Pencahue que en Villalegre o Parralgo y Loca o Putú aunque es la aldea grande de Bichuquén la que se enorgullece como de la batea o la callana del solar español cordillerano de toda la costa y son las casas tonadas del colchahuino y el curicano quienes la expresan en lengua tan inmensa comiendo arrollado chileno. Fragmento de canto del macho anciano Viviendo del recuerdo Amamantándome del recuerdo El recuerdo me envuelve y al retornar a la gran soledad de la adolescencia padre y abuelo padre de innumerables familias rasguño los rescoldos y la ceniza helada agranda la desesperación en la que todos están muertos entre muertos y la más amada de las mujeres retumba en la tumba de truenos y héroes labrada con palancas universales o como bramando en que bosques de fusiles nos esconderemos de aquí estos pellejos ardiendo porque es terrible el seguirse a sí mismo cuando lo hicimos todo lo quisimos todo lo pudimos todo y se nos quebraron las manos las manos y los dientes mordiendo hierro con fuego y ahora como se desciende terriblemente de lo cotidiano a lo infinito ataúd por ataúd desbarrancándonos como peñascos o como caballos mundo abajo vamos como extraños paso a paso y tranco a tranco midiendo el derrumbamiento general calculándolo a la sordina y de ahí entonces la prudencia que es la derrota de la ancianidad vacías restan las botellas gastados los zapatos y desaparecidos los amigos más queridos nuestro viejo tiempo la época y tu binet colosal e inexorable todas las cosas van siguiendo mis pisadas ladrando desesperadamente como un acompañamiento fúnebre mordiendo el siniestro funeral del mundo como el entierro nacional de las edades y yo voy muerto andando infinitamente cansado desengañado errado con la sensación categórica de haberme equivocado en lo ejecutado o desperdiciado o abandonado o atropellado al avatar del destino en la inutilidad de existir y su gran carrera despedazada comprendo y admiro a los líderes pero soy el coordinador de la angustia del universo el suicida que apostó su destino a la baraja de la expresionalidad y lo ganó perdiendo el derecho a perderlo el hombre que rompe su época y arrasándola le da categoría y régimen pero queda hecho pedazos ya la expectativa rompiente de jubilaciones ariete y símbolo de piedra anhelo ya la antigua plaza de provincia y la discusión con los pájaros el vagabundaje y la retreta polillada en los extramuros está lloviendo está lloviendo está lloviendo ojalá siempre esté lloviendo esté lloviendo siempre y el vendaval desenfrenado que yo soy íntegro se asocia a la personalidad popular del huracán a la manera de la estación de ferrocarriles mi situación está poblada de adióses y de ausencia una gran lágrima enfurecida derrama tiempo con sueño y hay y las tristes cae la tarde en la literatura y no hicimos lo que pudimos cuando hicimos lo que quisimos con nuestro pellejo el aventurero de los océanos deshabitados el descubridor el conquistador el gobernador de naciones y el fundador de ciudades tentaculares como un gran capitán frustrado rememorando lo soñado como errado y vil otro canto en el escarnio celestial del vocabulario espadas por poemas entregó la cuchilla rota del canto al soñador que arrastraría dentro del pecho universal muerto el cadáver de un conductor de pueblos con su bastón de mariscal tronchado y echando llamas el borracho bestial lascivo y conoclasta como el cíclope de Eurípides queriendo y muriendo de amor arrasándola a la amada en temporal de besos es ya nada ahora más que un león herido y mordido de cóndores caduco en la república asesinada y como el dolor nacional es mío el dolor popular me horada la palabra desgarrándome como si todos los niños hambrientos de Chile fueran mis parientes el trágico y el dionisíaco naufragan en este enorme atado de lujuria en angustia y la acometida agonal se estrella la cabeza en las murallas enarboladas de sol caído trompetas botadas botellas quebradas banderas ajadas ensangrentadas por el martirio del trabajo mal pagado escucho la muerte roncando por debajo del mundo a la manera de las culebras a la manera de las escopetas apuntándonos a la cabeza a la manera de Dios que no ha existido nunca a la manera de las escopetas no ha existido de las escopetas en la manera de las escopetas que no ha existido en la manera de las escopetas